¡A la noche de nuevo! ¡Una, dos, tres! Sergio Gabriel Producciones y Lunario Auditorio Nacional otorgan reconocimiento por siete años de temporada ininterrumpida rompiendo récord de asistencia en Cabanel Lunario la mejor bohemia de México, ¡Jorge Muñiz! Invitado especial, ¡Axel Muñiz! Padrino de honor, Doña Estela Núñez ¡Muchas gracias! ¡Y el señorón! ¡Escarador Pinfante! ¡Bravo! Ciudad de México a 28 de abril del 2023 ¡Que sean los primeros siete de setenta más, ¡Jorge! ¡Bravo! ¡Muchas felicidades! Y yo creo que le tenemos que pedir a Coque que cierre esta noche como lo sabe hacer y como no lo ha hecho desde hace siete años y cuarenta y cinco años con su voz y con su música ¡Bravo! ¡Muchas gracias a todos! ¡Bravo! ¡Bravo!